Desde la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado se dieron a conocer las cifras más recientes en torno a la generación de empleos, cifra que al menos en lo que va de la presente Administración Estatal ha superado las expectativas. Según los datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zacatecas se han generado en el Estado desde septiembre del 2016, inicio de esta Administración, a febrero del 2018, 12.064 nuevos empleos, lo que representa el 30% de los 40.000 empleos comprometidos por nuestro Gobernador Alejandro Tello Cristiana durante su Administración. Cabe resaltar que tenemos una cifra histórica en los meses de enero y febrero de 3.984 nuevos empleos generados. ¿Quién es el que más genera? Zacatecas con 49.827, número 2 Fresnillo con 36.585 asegurados, Guadalupe con 30.382, número 4 Calera con 9.886, número 5 Mazapil con 7.969, número 6 Sombrerete con 4.717, número 7 Río Grande con 4.532, número 8 Ojo Caliente con 4.487, número 9 Morelos con 4.321 y número 10 Jerez con 4.065 empleos. Estos 10 municipios representan alrededor de 127.000 empleos de los 179.577 que tenemos registrados ante el Seguro Social. La minería y la industria son las áreas en las cuales se ha presentado la mayor generación de fuentes de trabajo en Zacatecas. Los sectores que más participan o participaron en la creación de la generación de sus empleos son la industria manufacturera con 4.465 empleos, seguidos de la minería con 1.682 y la construcción con 1.631, esto es de los 12.064 generados en 17 meses de gobierno. Estos tres sectores representan el 65% de los empleos generados a la fecha, con un total de 7.778 plazas. Con imágenes de Alberto Hernández, reportado para Canal 15, Juan Pablo Castro.